Bueno, me encuentro en Managua, en el malecón, en el puerto de Salvador. Allende, qué bonito los árboles, ¿verdad? Los árboles de la vida. La gente anda tranquila aquí. Ya va a ser de noche, está súper alegre ahí, los altares de la Virgen y todo, pues, aquí en Managua, ¿verdad? Desde aquí les envío un mensaje a todos los sacerdotes y obispos y a los seguidores de estos sacerdotes criminales, hijos de puta, que está demostrado, pues, de que ya se quitó la máscara, este, Polo. Se quitó la máscara y hizo un llamado a la gente, pues, a enfrentar al gobierno, a no ser, dice, este, indiferente. Si se arma una guerra aquí, Polo, hijo de la gran puta. Yo digo a veces, me pongo a pensar yo, esto más es de 100% noticia, ¿a qué se atendrán, digo yo? ¿Qué se atendrán? Ah, en ese particular yo critico al frente, a mi partido, ¿verdad? Porque a este, puta, yo le hubiera arrancado la cabeza a balazo. Sí, hombre, de plano. Ese gordo, que se enfermó, ¿cómo que se llama este cuerpo, cuerpo de rana? Este, hay cuerdo que se llama. Pero sí, principalmente a Miguel Mora. Miguel Mora lo hubiera agarrado, ¿verdad? Entonces, pasé por 100% noticia ahorita en mi carro, ¿verdad? Me detuve. Para, no había nadie, decía, amigo. Desgraciadamente venía gente detrás para gritarle a los higueputas esos que estaban ahí en 100% noticia. ¡Mierdas! ¡Verga, higueputa! Pero, bueno, no había nadie, definitivamente pasé, pasé por aquí en Managua, ¿verdad? En ese edificio. No había nadie, de plano. Pero si ha habido alguien allí, sí, hombre, se da la mano conmigo. Y me repalde el frente, pues, soy sandinista, con todo el huevo. Entonces, lo que le quiero decir es de que, qué alegre que está aquí esto, amigo. Esta es una ofensa para los obispos, esta alegría y toda esta paz, todo este progreso de Managua. Es una ofensa para los desgraciados. Sí, hombre, pero el país, ¿cómo va, mano? Se ve la bendición, se ve la bendición. A pesar de la guerra y todas las situaciones, se ve la bendición. Entonces, yo desde aquí les digo a estos higueputas, mi nombre es Ramón Mercedes Cabrera y les voy a hablar verga de plano. Si se arma una guerra aquí, ¡ah! De las 70 mil putas, ¿eh? Verga de viaje, higueputa, sanguinario. Polobrene y compañía y todo, 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 todos los que le siguen, todo aquel que sea católico, seguidor de este higueputa, también es sanguinario y le va a llover verga. Así que me despido, pues, con estas palabras de cariño de parte de este servidor aquí desde la Avenida Bolívar. Un placer, ¿verdad? Qué lindo, amigo, ¿verdad? Qué lindo. Voy a echar unas seis cervezas ahorita, ¿eh? Que vive el frente, higuela, higuela, puta.